Venga ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Fútbol Tegarines! ¡Esos tejanillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sí, hoy lamento de darles una mala noticia a los tejanillos gordillos a los tejanillos borrachillos porque hoy no, hoy para nada es un video de esos, hoy es un video de reconocimiento hoy es un video fit en cierto grado fit para que vayan corriendo para que puedan hacer un poquito de actividad física, para que puedan generar un poquito de recreación de liberar la mente ya saben que nosotros nos dedicamos a hacer videos bonitos de toda nuestra zona de volcanes, de Chalco, de Ameca de Xtapalucá, de Tlalmanalco de todos lados ahí andamos haciendo nuestros videitos en todos lados y hoy venimos a un lugar bueno, exactamente aquí está el Walmart por la entrada de Cuauhtzingo a Chalco y acá al ladito hay un terreno en ese terreno es donde se practica fútbol americano en Chalco así es ya saben que Chalco se practica el soccer se practica el box se practican muchísimos deportes y dentro de estos es el fútbol americano y hay un equipo que se llama Linces Chalco que es con los que venimos el día de hoy Linces Chalco ya llevan muchísimos muchísimos años practicando y enseñando el fútbol americano en nuestra región pero saben que es lo más bonito de todo esto es que no se cobra automáticamente nada ni un peso se cobra ahorita vamos a averiguar un poquito como le hacen para subsistir pagar sus gastos vamos a ver como se entrena invitarlos a ustedes si ustedes quieren entrenar invitarlos a ustedes a que vengan a entrenar a que participen y sean pues parte de los Linces de Chalco de hecho vienen muchísimos jóvenes o sea imagínense en lugar de que los jóvenes estén no sé tanto en la fiesta o en la tele en el celular pueden traerlos gratis aquí a practicar fútbol americano se vive un ambiente muy muy tranquilo muy familiar mucho compañerismo y ahorita lo que nos estaban platicando así súper rápido es de que hay hasta hasta niños con alguna discapacidad vienen y practican acá o sea aquí hay una inclusión tremenda el deporte es inclusivo en Chalco y aquí en Linces lo pueden practicar totalmente gratis entonces hoy venimos a documentar esa parte a conocer más del equipo a invitarlos si y por qué no a echarnos hasta un tochito yo la neta en el fútbol americano soy muy malo digamos que como que eso de los deportes no se me da no se me da nadita soy muy malo en el fútbol americano de hecho yo soy de los que nada más ve el Super Bowl por el show del medio tiempo yo así soy fatal fatal en el americano pero pues ahorita de eso se trata de aprender y motivarnos y una de esas hasta ustedes podrían ser buenos y estar bien chidos en el equipo ¿no? ahora sí te gané ellos sin más ni menos vamos a darle vamos a darle pero ya saben que si yo no me hago autopromoción nadie nos las va a hacer tenemos la taquería La Pastora ahí sobre calle Bodegas una cuadra atrás de la bodega obrera del bulevar Cuauhtémoc aquí en Chalquito Estado de México pusimos nuestra propia taquería todo es de pastor huarache de pastor gringa gigante de pastor gringa normales alambres tortas taquitos los guacatacos todos los tacos son en tortilla azul todos llevan guacamole una verdadera chulada pero bueno ahora sí vamos a darle a lo fit a lo fit mis tejanillos este equipo lleva más de 23 años que se fundó en tierras de nuestro bello Chalco empezó aquí por la inquietud de uno de los chicos de que estaba hace 20 años 22 años prácticamente en el 2020 no perdón en el año 2000 este por la inquietud de varios muchachos que querían aprender a jugar fútbol americano y entre ellos uno que era knico y que jugaba fútbol americano en el estilo entonces como aquí no había esa esa inquietud de jugar fútbol americano empezamos a convocar y este y sacamos el equipo y en ese entonces en el 2000 jugamos una categoría juvenil con puro muchachos de aquí de la zona del Chalco y desde entonces pues seguimos aquí ahora sí picando piedra y seguimos este inculcando un poquito el fútbol americano ¡HOL! 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 Oye ¿qué significa? HOL significa reunión en inglés es una reunión para armar la siguiente jugada sea en ofensiva o indefensiva eso lo dice como el coreback el capitán el centro es el que lo dice y el coreback es el que viene y hace la jugada ¡ah! va que va va que va vientos su nombre viene por la fauna silvestre de la zona linces es un animal que está en lo que es la cordillera y toda la zona montañosa del oriente lo refieren como que González es un el lince rojo es este nativo de estas zonas entonces pues siempre me han gustado los los felinos cuando yo jugué jugaba yo en tigrillos entonces pues se me ocurrió también buscar un felino y se me ocurrió el lince rojo y por eso le pusimos lince rojos de chalco Rosalia soy soy ooooh ahorita 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 el terreno es prestado por los dueños como apoyo a este equipo de chalco 5 o 6 años nos han hecho el favor del dueño del predio de González de prestarnos prácticamente para poder promover el deporte estamos muy agradecidos con ellos porque realmente es un préstamo si fuera una renta yo creo que pues no nos alcanza para la renta pero si es González para poder promover el deporte es una persona que nos ha ayudado mucho nos ayuda él inclusive es el que pinta luego a veces viene a pintar el campo nos ayuda en cuestión de organizar el podado el mantenimiento del espacio y aquí lo manejamos con eso la infraestructura del predio ¿ya cuántos años llevas practicando bro? dos añitos nada más dos añitos ¿y qué tal se siente practicar aquí en linces? es lo mejor del mundo bro ¿sí? linces por siempre oye ¿y cómo ves la convivencia el compañerismo? pues hay mucho compañerismo hay mucha unión cuando haces o practicas este deporte es lo único que queda ¿no? siempre se gana en equipo y no hay otra eso es todo talentos aparte bien todos gracias hermanito aquí no se cobran ni un pesito pero la misma hermandad hace apoyar al equipo ahora sí que sobrevivimos por muchas este el el espíritu de querer fomentar un deporte los muchachos como ves en la este esta en la espalda es mío varios de los 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 ya este ellos jugaron con nosotros y les sigue quedando la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir fomentando el deporte entonces vienen y también este con sábado nos ayudan ellos hacen este su labor entrenando a los chicos entrenando a la libre entrenando a la femenil y no cobran ni un solo centavo ¿sí? entonces puro amor al arte en ese aspecto ahora vemos que hay mucha unión ¿no? y también no hay como un rechazo a ciertas personas porque vemos que hay hay buen equipo femenil ¿tiene estudiantes con alguna discapacidad? cuéntenos si por ejemplo ahorita tenemos aquí un chico que tiene un síndrome de de Sotos que es un síndrome que no es este con sábado limitante en cuestión de actividad física pero si en cuestión nada mejor de un poquito de déficit de atención pero aquí con los muchachos inclusive el ahorita está participando ahí con ellos hubo ya dos temporadas en una liga y la verdad el progreso que vemos en él es en su actitud de ser en su actitud de cómo correr de cómo hacer ejercicio y la verdad que es de cómo ser estimulante el saber que la mamá y el papá nos apoyan con él y lo siguen lo siguen alentando para que tenga una de cómo ser una distracción más y pueda mejorar en su en su aspecto físico y mental entonces el deporte yo siento que no es limitativo a ciertas gentes nada más sino que es participativo el fútbol americano por eso es yo creo que es un poquito mi pasión porque el fútbol americano el gordito juega el flaquito juega el destilizado también juega yo en linces llevo ya 22 años prácticamente desde que fue fundado aquí en chalco he estado aquí con ellos oye y qué es lo más bonito de formar parte del equipo mira a mí en lo personal lo que más me gusta de este equipo es la hermandad y sobre todo la buena intención del coach de mantener este deporte aquí en chalco a pesar de todas esas situaciones en linces amigo en linces llevo dos años dos años oye y nunca se ha puesto caliente el asunto de que dentro del deporte entre ustedes ya se aquí entre nosotros no pero ahí afuera sí pero es normal no es parte del deporte es parte de nuestra copa bien entonces qué es lo más chido de estar en linces muy chido la convivencia y si no puedes te ayudan siempre a estar insistiéndote para que seas cada vez mejor dime dime a ver qué es lo más chido de estar en linces pues lo mejor es la convivencia de verdad linces es un equipo como no hay otro la familia todos somos una hermandad y aquí como bueno estamos en este juego tenemos todas las categorías juntas todos los chavos y lo principal es que estamos dando los fundamentos de este deporte en este deporte les va a ayudar mucho en la vida en el trabajo en el equipo en la escuela y pues lo más padre es esto las experiencias de ver cómo van creciendo los chavos cómo van mejorando cómo cada vez corren más rápido las yardas los pases son más duros la verdad es muy bonito ver cómo todos vamos creciendo en conjunto en este deporte perfecto oye y no ha pasado así como algo raro de que se calienten entre ellos es un deporte de contacto realmente sí claro sí en los entrenamientos que hay veces que llegan a discutir llegan a pelear entre ellos y los agarramos de la mano que se vayan dando vueltas por aquí todo siempre decimos se vale equivocarse pero no repetir el mismo error entonces aunque estés muy caliente y explotas bueno se vale por esa vez pero no volvemos a repetirlo entonces sí pues es normal en este deporte de contacto que haya a veces golpes pero siempre hay una hermandad siempre es un ritual que terminando el partido todos los jugadores fuego fuego todos los jugadores se pasan en una fila se despiden de los otros se dan las gracias a la otra tribuna a nuestra tribuna y bueno al final siempre hay un convivio con toda la familia y todo es lo bonito de este deporte perfecto oye y del equipo de así del casco y demás cuánto pesa pues aproximadamente unos 4 4 kilos 200 el casco y las sombreras han de pesar como unos 3 kilos en conjunto de ser casi unos 10 kilos lo difícil es que también se tienen integraciones en las piernas que va arriba en las rodillas y arriba de la rodilla es muy difícil ya levantar los brazos teniendo las sombreras entonces pues todo esto son técnicas que lo tienen que ir practicando y bueno se va puliendo pero pues si al final todos acaban molidos y a descansar a ver podemos ver más o menos el equipo eso es lo que decías de las piernas ¿no? se llaman las tablas estos son los nitros se tiene riñoneras coxera todo va con un cinturón luego ya va el shoulder el shoulder tiene la parte de adelante en los hombros en la parte de atrás también se puede poner aquí un plato los corebacks usan costilleras y pues bueno el casco el casco por adentro tiene armadillas de aire la verdad es muy seguro el equipo para practicar este deporte perfecto oye bro ¿y qué tal los golpes? no pues sí sí son sí son duros pero te vas acostumbrando bueno yo cuando empecé a jugar sí sí me daba un poquito de miedo porque pues como todos ¿no? nos da miedo pero poco a poco estás acostumbrando y ahorita sí ya ya tengo más confianza ya pego chido y y si mientras pegues pegues como es como la técnica pues no no te puede pasar nada bueno ahorita estoy un poco lesionado entonces no puedo no estoy jugando pero estoy aquí apoyando a mi equipo bien entonces está bien chido o sea lesionado pero no falto al entrenamiento sí hasta eso sí bien ¿qué tal los golpes? están buenos ¿cuál es el golpe más fuerte que hayas dicho nomás este día la neta sí me dolió? pues fue un juego que tuvimos contra demonios de o sea ni a cuando me dio un casca se me tumbaron ¿a poco? pues hasta me mareé pero de ahí fuera todo bien todo bien no bueno que ahorita no veo lesiones fuertes ¿y tú bro? el golpe más fuerte que hayas dicho no a veces si me dolió ninguno ¿ninguno? a ver bailele bailele los dos los dos ¿cuál es el golpe más fuerte que te hayan dado que hayas dicho nada la neta la neta sí la neta sí casi lloro no aquí no se llora aquí puro hombre puro hombre ¡yeah! ¡gros! 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 ¡coberco eh! ¡no mano! ¡insale! ¡Vale! 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 Miren, ellos nos van a enseñar a ver lo más clásico del fútbol americano, que creo que son las tacleadas, ¿no? Así es. Entonces, a ver, ¿qué se necesita para taclearle chido? Tener huevos. Pero a ver, ¿hay alguna técnica en especial? A ver, enséñenos. Digamos que hemos nuevos, nuevos total. ¿Cuál es la técnica? Te das cuenta que tienes que agarrar, bajar tu centro de gravedad, quedar a la cintura, abrazarlo, abraza y cuesta. Al suelo. No pude, ¿verdad? Pero así es. Oye, y no sé, a la gente que le dé miedo que nunca taclee algo, ¿duele o...? La filosofía que yo llevo es, ¿quieres que te peguen? O ¿quieres pegar? Entonces... Es el mismo miedo, te tienen que hacer de una u otra forma tumbarlo, porque si no, pues no te dicen... A ver, los dos mejores tacleadoras, a ver, aquí al centro. A ver, ¿qué más, 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 más? Y nos pasó como en la casa de que se llevan el balón, se acabó el partido. Mira, nos están diciendo que lo van a hacer fuerte, que lo van a hacer así, duro, 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 duro. Con eso se trata de que se motive de ver la realidad del deporte. Entonces vamos a ver cómo se taclean aquí entre ellos. Vientos, ¿qué es lo más difícil de taclearlos? La lectura. La lectura y el momento de checar su cadera. Y aquí tiene que ser súper agilidoso, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil de...? Esquivar el golpe, saber leer su defensiva y saber por dónde esquivarlo. Lo más difícil y aguantarles el golpe. Sobre todo aguantar el golpe. ¡Het! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! Oigan, y cuando están así de frente nunca se dice nada, no se calientan, ¿no es algo? ¿No se están retando ahí? Siempre con respeto. Vientos. ¡Het! ¡Het! ¡Vamos! 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 ¡Curco rígido! ¡1, 2! ¡Gol Equipo Hull! ¡Gol Equipo Hull! ¡Liné! ¡Chiné la derecha a Urlac! ¡Liné! ¡La línea está...! Línea abajo 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 Tenemos buenos récords Oigan, ¿y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo prácticamente ahorita estoy trabajando en Infinitum En Infinitum ¿Y le pegas aquí? Sí ¿Cuántos años tienes? 22 Tengo alrededor de 22 Pero aquí andamos con todo de corazón Vientos ¿Tú, amigo, a qué te dedicas? Aparte de estar aquí en Lince Yo estudio Soy estudiante de secundaria ¿De secundaria? ¿Cuántos años tienes? 14 años 14 años ¿Quién es el más chico y quién es el más grande? Los otros dos ¿Son los más chicos? Yo tengo... El coach Tata es el más grande De hecho, yo soy su coach de ellos De la juvenil Ah, yo estoy la juvenil Y que son... Este... ¿Abajo de qué edad? Abajo de... De 18 para abajo De 18 hasta los 12, 13 años ¿Y tú también estás bien chavito por hacer coach? ¿Cuántos tienes? 22 22 años Apenas igual es mi primera temporada de coach Vientos ¿Y qué es lo más difícil así de estar al mando de un equipo? Al mando de un equipo El que te sigan la voz Porque tú puedes mandar la orden y todo Pero si no te hacen caso ¿Cómo puedes controlar eso? O sea, tienes que trabajar a trabajar y ponerte a estudiar Para que así tú estudies y tengas un apoyo y un avance mentalmente Para que puedas supletar eso ¿Y qué pasa si uno se te pone así de que a ver, a mí no me vas a estar dando órdenes? Y aquí como reglamento tenemos el que todos nos respetamos Y si tú quieres un respeto como tal Entonces dámelo a mí para que yo te dé ese respeto Y como tal si hemos tenido malas actitudes antideportivas Incluso como tal lo que he hecho yo Hace que los mandemos a correr Les digo vete a correr una vuelta y a ver si te gusta y si sigues con esa actitud Para que piensen si ellos quieren seguir corriendo Por ejemplo este tipo de convivencias con pancito y café ¿De dónde sale? ¿De los papás? De los propios papás, sí, de la organización de los padres Para que podamos integrar al equipo de chavos y de nosotros mismos Oye, ¿qué es lo más difícil de tener o de apoyar a los hijos aquí en el equipo? Lo más difícil pues el tiempo, darnos el espacio físico, el tiempo Para poder traerlos a los entrenamientos Y evidentemente pues el que ellos lo vean esto como un grupo familiar Más que como una actividad física y deportiva Oye, ¿y ustedes han notado cambios en sus hijos a bien, a favor, gracias a que están aquí? Sí, sí, se vuelven más responsables, se vuelven más seguros de sí mismos Es un deporte muy bonito, recomendable Oiga, ¿y como mamás no les parte el corazón ver que le están dando duro a su hijo a bien? Bueno, a lo mejor al principio sí, pero poco a poco nos vamos acostumbrando Es que no es que les den duro, el deporte tiene mucha técnica Entonces, las tienen que aprender bien tanto para golpear, como para caer, como para ellos mismos golpear Y hasta, y hasta ustedes se hacen amigas, ¿no? Yo creo que no se conocían acá y acaba... Nos convertimos en familia Eso es lo que nos convertimos, nos convertimos en familia Todos, desde papás, compañeros, coach, todos Bien, todos, pues miren aquí, hasta se organizan para traerse su pancito, el café Ya los chavos ya le están dando también de comer bien duro ¿Sí o no? Sí ¿También practicas? Sí ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Siete? Es el más chiquito del equipo, supongo Es el más chiquito del equipo, sí, es el más chiquito y el que menos falta Muy bien, es más responsable Más responsable ¿Qué es lo más difícil de practicar el americano tan joven? Lanzar ¿Lanzar? ¿Ya sabes lanzar bien? Sí, más o menos A ver, lanza el balón ahorita Ya lo guardamos Ya, ya lo guardaron Ya ni modo Pero bueno, pero suerte, eh Ahí te queremos ver grande ahí Miren, porque ya nos había dicho el coach que este deporte no es solo para hombres También en Chalco se practica el fútbol femenil Tenemos aquí a una jugadora Esta es la taporra, eh, esta es la taporra la jugadora ¿Cómo te llamas? Carmen Carmen, cuéntanos, ¿cómo te nació la pasión por...? Por el fútbol americano Bueno, siempre me ha gustado el fútbol americano Ya cuando los vive aquí jugar, me gustó, eh, cómo enseñan los coach Eso, eso es lo que más me gustó La unión que tienen, este, el deporte es muy bonito Oye, ¿y qué es lo más difícil de entrarle duro? Es un deporte de mucho contacto Sí, sobre todo porque soy de línea, entonces eso es lo difícil, eh, el contacto Hay que saber, los coach sí te enseñan cómo, cómo llegar, cómo jugar, para que tú no tengas ninguna lesión Oye, invita a las mujeres de Chalco, de la zona, que vengan, que participen, unan el equipo Y si no les gusta, pues que mínimo apoyen Que sean por listas, no, este, de hecho estamos en temporada Ahorita ya empezó nuestra temporada, estamos a mitad Este, entonces sí, para que vengan y por lo menos vean Hoy tenemos partido, bueno, ya no lo van a ver, pero tenemos el partido Para que vengan y vean Vientos Pues así es como llegamos a la parte final del video Ya vieron que ustedes ya pueden venir a entrenar Que es gratis Si ustedes también están dentro de sus posibilidades El apoyar, el inclusive patrocinar al equipo Neta, háganlo, está bien bonito fomentar el deporte Ya vimos que hay mucha hermandad Todos se quieren un buen aquí, eso sí se los puedo garantizar El compañerismo está a flor de piel Todos se quieren, todos se llevan bien, todos se apoyan Y eso es lo que dice, ¿no? La hermandad Entonces también, si ustedes quieren venir a practicar el deporte Vengan, ya vieron que no hay límite de edad Hay desde chavitos, desde 15 años Hasta personas ya arriba de 30 como yo Bueno, yo todavía no tengo 30 Pero bueno, pueden venir a entrenar Pueden venir a ser partícipes Pueden venir a apoyar, ¿por qué no? También apoyar a un equipo de nuestra comunidad, de nuestra zona Vientos por los linces de Chalco Ahora sí, no olviden de suscribirse al canal Dejar su like, comentar Ya saben que nadie nos paga por hacer este tipo de videos Solo mostramos lo bonito de nuestra zona Yo soy el Rulo Texas Los quiero mucho mis tejanillos Besos en donde quieran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!